Campaneo a mi cadera y la encuentro desonada Solo tengo de recuerdo el cuadrito que está ahí Pinchas viejas, unas flores y mi alma atormentada Eso es todo lo que queda desde que se fue de aquí Una tarde más teristona, a la pena que me aqueja Arregló su bagallito y a murado me dejó No le dije una palabra, ni un reproche, ni una queja La miré que se alejaba y pensé todo a cabo Si me viera estoy tan viejo Tengo blanca la cabeza ¿Fuera acaso la tristeza de mi negra soledad? Debe ser porque me cruzan Campo de los vertines que voy por los cafetines A buscar felicidad Pulincito que conoces mis amargas desventuras No te extrañes que hable solo que es tan grande mi dolor Si me faltan sus caricias, sus consuelos, sus terenuras Que me quedan mis años y mi vida está en su amor Cuántas noches voy divagando Angustiado y silencioso Recordando mi pasado con mi amiga la ilusión Voy en curva Voy en curva, no lo niego, que será muy vergonzoso Porque me cruzan, campo de los vertines Que voy por los cafetines A buscar felicidad No, no lo amo No, no lo amo No, no lo amo No, no lo amo